Seamos realistas señores, aquí estamos en la fortuna de San Carlos, este pueblo olvidado, igual que todo Costa Rica, no hay trabajo, no hay nada que hacer, no hay oportunidades de trabajo, más restricciones cada día, creo que están haciendo fiesta allá arriba en el gobierno con una pandemia que no es tal, un simple virus que es muy contagioso, pero eso no significa que sea mortal al extremo de lo que contagia realmente, 10 muertos, lamentable por supuesto, vidas humanas, pero recuerdo hace 5 años atrás, cuando vino la influenza, murieron 50 y pico de personas, lamentablemente, no se declaró ningún estado de alerta como esto, no se cerraron negocios y todo marchó viento en popa, entonces por qué no poner medidas, reabrir los negocios y poner las medidas sanitarias en los negocios, tanto para el que trabaja en el negocio bajo pena y que si no respeta las medidas sanitarias pierde su empleo sin derecho a nada, como para el cliente que llega a comprar también guardando distancia y todo, es la única manera, se puede llevar de la mano esto, las dos, pero no, muy fácil decir quédate en casa, quédate en casa y no te ayudan con nada, te ponen restricciones para salir y quédate en casa hasta que ya no haya media bolsa de arroz ni media de frijoles para cocinar, quédate en casa a ver qué pasa. Los políticos de este país tienen la bendición, la dicha creo yo de que gobiernan a un pueblo que es domesticado, Costa Rica es un pueblo completamente domesticado, es la verdad, hay que decirla, se tenía que decir y la estoy diciendo, somos un pueblo domesticado, le guste a quien no le guste, le guste o no le guste a quien sea, eso es lo que somos, un pueblo domesticado y el gobierno lo sabe y hace lo que le da la gana con nosotros y de desahogarnos en las redes sociales no pasamos, porque este pueblo no tiene sangre, nos han domesticado de una manera a través de décadas, nos han domesticado de una manera que ya no tenemos fuerza o voluntad para defender nuestros derechos y estamos, creo, es increíble, pero yo pensé que al llegar este quédate en casa y mucha gente ya está pasando hambre y no hace nada, la gente no sale a las calles a pelear estos derechos por llevar el alimento a su casa, derechos que son derechos humanos, el derecho al trabajo, nos lo han cortado, nos lo han cortado abruptamente y el pueblo no tiene sangre, no tiene temple, es un pueblo que es una pena, muy domesticado y eso es lo que está sucediendo acá en esta zona, eso es lo que está sucediendo en esta zona y en todo Costa Rica en general, nos están, nos mandan a la casa como gallinas y como gallinas esperamos a que se nos acabe el último grano de maíz, es triste decirlo, es triste decirlo, pero creo que estamos, este pueblo está dispuesto a morir de hambre antes que morir de coronavirus y realmente yo pienso que si nos dan a escoger una de las dos muertes yo prefiero morir de coronavirus que de hambre, es más tortuosa la muerte por inanición, por hambre, es más tortuoso ver a nuestros hijos después de tratar de hacer algo por conseguir un alimento y llegar a la casa y ver a nuestros hijos llorando y pidiendo alimento, diciéndonos papá, mamá, tengo hambre y no haya nada que darles, eso es más tortuoso, creo yo, pero no tenemos temple en Costa Rica, entonces estamos dispuestos a ver esos cuadros en nuestras casas, es increíble, esta es la verdad, se tenía que decir y se dijo, tenemos que despertar, tenemos que despertar de este letargo en que nos han sumido los gobiernos de décadas de liberación nacional de la unidad social cristiana y ahora el PAC, ellos prepararon al pueblo para que el pueblo fuera sumiso y hacer fiesta a ellos, para todos ellos es muy fácil incluyendo al ministro de salud decir quédate en casa, claro ellos reciben su cheque puntual de varios millones de colones mensuales, ellos no les importa que nosotros tengamos que salir a buscar como sea, con restricciones o como sea, tratar de hacer en la calle para personas como yo que no tengo empleo fijo, hacer 6 mil, 7 mil colones al día para llevar un poco de alimento a la casa, es increíble esto, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que Dios tenga misericordia en Costa Rica.